El Passat ha sido durante los últimos 50 años uno de los tres pilares de Volkswagen junto con el Polo y el Golf. Por ello, el lanzamiento de una nueva generación es un momento clave para la marca. El Passat V9, que tengo a mi lado, estrena la nueva plataforma MQB Evo y crece hasta los 4,92 metros de largo. Más allá de todas las novedades tecnológicas que incluye, se distingue de su predecesor por contar exclusivamente con una carrocería Variant de cinco puertas. Y es que, debido a su menor demanda, el sedán de cuatro puertas será discontinuado. El frontal tiene un diseño mucho más afilado, algo a lo que contribuye, por ejemplo, el nuevo capó. Los faros se unen al logotipo a través de una bigotera LED, un elemento que podemos encontrar en la mayoría de últimos modelos de la marca. La automadera inferior adquiere mucho más protagonismo y es que tiene un tamaño bastante generoso. Los faros MatrixLED y Coolite tienen un mejor rendimiento y un mayor alcance cuando tenemos puestas las luces de carretera. La aerodinámica tampoco se ha descuidado y gracias a elementos como estas Aircore Tense, el CX pasa de 0,31 a 0,25. Recordad que estamos hablando de un coche con carrocería familiar, así que este dato es realmente bueno. Los pilotos tienen un aspecto verdaderamente distintivo y es que, además de cruzar la zaga de lado a lado, lo que le da una mayor anchura visual, cuentan con un diseño 3D muy bonito. Pero bueno, ya que estamos en la zaga, os voy a enseñar el principal punto fuerte de este coche y es que el maletero de 690 litros es una auténtica cueva. El habitáculo sigue la filosofía del exterior con un salpicadero de líneas limpias y sencillas, aunque eso sí, nos faltan algunos detalles bastante bonitos como la iluminación ambiental, tanto en el tablero como en las molduras de las puertas. El sistema de infoentretenimiento es completamente nuevo, se llama MIB4 y tiene unos nuevos submenús más intuitivos de utilizar. Hay dos pantallas disponibles, una de 12,9 pulgadas y otra de 15, dependiendo del nivel de acabado que seleccionemos. El digital Copic es bastante generoso, de 10,25 pulgadas. El head-up display, por su parte, pasa a ser proyectado en el parabrisas en lugar de retráctil, por lo tanto, es mucho más utilizable. Tampoco puedo dejar de mencionar que la palanca selectora de cambios ahora ha pasado a situarse en la columna de dirección, lo que libera bastante espacio en la consola central. El nuevo Passat Variant está disponible con 7 opciones mecánicas, dos motores de gasolina TSI de 204 y 265 caballos, tres diésel TDI de 122, 150 y 193 caballos, un mild hybrid de 48 voltios ETSI de 150 caballos y dos híbridos enchufables e-hybrid de 204 y 272 caballos. Los Passat e-hybrid combinan el nuevo propulsor 1.5 TSI Evo 2 con una batería de 19,7 kWh de capacidad, bastante generosa, con la cual llegan a unos 100 kilómetros de autonomía eléctrica. Además, como primicia, por primera vez puede acceder a cargas rápidas en corriente continua a 50 kW de potencia. Por lo tanto, su usabilidad en modo cero emisiones será muchísimo mejor. Puede que el Passat haya perdido su carrocería de cuatro puertas, pero lo que no le faltan son argumentos para seguir siendo uno de los modelos más vendidos del segmento D europeo. Y es que, entre el enorme espacio que ofrece su habitáculo y su completo arsenal tecnológico de última generación, se trata de una propuesta verdaderamente equilibrada. ¿Y a vosotros os ha gustado? No dejéis de darnos vuestra opinión en la sección de comentarios. Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribiros. ¡Hasta la próxima!